Otro, otro, otro Ahí está, ahí está, agárralo ya No, 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 no Arroy San Bava Pero le gustaba Estaba a los mariachis Las papas no le importaba La botella le daba en la mano Gritaba, viva Zapato Porque era ranchero, era indio suriano Era hijo de Buenamata De vuelta ¡Ale tú! ¡Ale tú! ¡Ale! Se la botella le tocaba Se la botella le tocaba Se la botella le tocaba ¡Ale bueno pues! ¡Ay, joder! ¡Ay, joder! ¡Gracias! ¡Gracias! Cuatro caminos... Cualquier madre Cuatro caminos hay en mi vida Cual de los cuatro será el de su... ¡Gracias! ¡Quitos hemos quedado Caten! ¡Por mejor cantar ustedes! ¡Me creo que parecían espaleros! ¡Ya, tía, ya, ya! ¡Ya, tía! ¡Ya, tía!